Tu voz me cae y yo perdí Yo perdí para parte de la distancia Resulta que está más feo Resulta que está más feo La verdad no fue mi amigo Me agariste con nada Ahora quiere reclamar contigo Ya más tengo que ver contigo Si ella es como yo es una mina Me ganará vivir Yo me agariste con nada Fuera de mi casa Fuera de mi casa Fuera de mi casa Tu parco para mi hijo Hay niños para el niño Para la margen a la distancia Resulta que está más feo Fuera de mi casa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!